hola qué tal cómo estás bienvenidos a sancheco bienvenidos a checo mx este es el episodio número 54 si no me equivoco la ciudad está quedando muy bonita esta zona que en el episodio anterior me quedé pues haciendo algunas cosas importantes ya que he creado una nueva intersección con esto voy a evitar problemas de tráfico en la zona en la primera intersección que tiene está en esta ciudad se me acaba de ocurrir bueno primero que nada voy a terminar de hacer el parque que te había comentado en el episodio anterior aquí voy a había olvidado también esta zona que quedó incompleta y es por eso que empecé porque luego lo olvido y luego se queda así y como ya terminó de de unir todo esto pues hay que aprovechar aquí el problema va a ser el agua no sé qué tanto vaya a subir aquí pero pues espero no meterme en tantos problemas también se me acaba de ocurrir crear un bosque aquí arriba yo creo que va a quedar genial un bosque algo algo verde y que no quede solamente todo lleno de concreto vamos a ver qué tal qué tal me va aquí por lo pronto voy a colocar un par de calles para que ya pueda tener un poco más de movimiento más o menos acá como no sé tiendas o algo así o algún hotel no sé a ver qué se me ocurre colocar aquí de zonificación pues bueno el agua está haciendo de las suyas por suerte tengo esos camioncitos que van a recoger toda esa agua que esté estancada o que esté inundando las calles voy a aprovechar para zonificar acá donde no tengo inundación espero que te esté gustando esta serie ya son los últimos episodios por fin va a acabar sáncheco tal vez si esa al compañero en el grupo sit sky lines latino que se llama tiene su canal se llama pepe punk si lo viste viste unos vídeos hizo uno destruyendo sáncheco esa serie que mostró o más bien esa ciudad que mostró le compartí pues él la partida guardada para qué pues la mostrará y se desquitará del celo que tiene d hacia mis ciudades y le digo esto porque pues ese güey se sabe que que así es de envidioso la envidia lo lo hizo destruir mi ciudad sáncheco batalló demasiado por cierto el güey batalló mucho y qué raro que ya no haya subido vídeos destruyendo ciudades supuestamente cada viernes iba a subir uno pero pues le iba a pasar lo que quieras doy yo te presto mi ciudad para que la destruyas total una ciudad más una ciudad menos pero bueno vamos a caer aquí el bosque que te he dicho tiene que tener pues está está cerca tal vez si agregue algunos animales no sé si tenga animales aquí en en esta partida creo que si voy a ver si los encuentro si no pues los dejo pendiente para colocarlos fuera de cámara hay algunos animales que he colocado en un proyecto que hice mientras hacía esta ciudad sáncheco no sé si la recuerda se llama bueno no creo que no tiene nombre pero el proyecto fue crear un parque de atracciones hice un parque de atracciones encontré algunos animales en el en el taller y he creado como un circo con animales y quedó genial no sé si los hayas visto si no lo has visto pues vea aquí al canal en la lista de reproducción busca el que diga proyecto concurso de portada o reto o algo así no recuerdo como dice el nombre realmente pero ahí lo vas a encontrar se llama parque de atracciones son creo que son cinco vídeos que hice mostrando pues ese parque aquí pues va a tener un bonito estacionamiento un poco así de simple no quiero darle tanto porque pues no creo que vaya a venir tanta gente voy a colocarle algunos unas rutas de punto de interés pues para que tenga un poco de movimiento y no se quede simplemente así el parque o el bosque este creo que tengo algunas rocas voy a colocarle aquí como monumentos o algo así a ver que me encuentro para agregarle aquí de detalle y no quede simplemente con puros árboles y caminos así de tierra mira como puedes ver el túnel está lleno de agua pero los autos no sé por qué siguen pasando se supone que no deben de pasar por porque está inundado ok tengo todas estas rocas yo creo que voy a colocarle estas a ver acá tengo estas se ven más mejor pues si estas se ven mejor se ven bonitas el problema es que están muy grandes no van a caber aquí en esos espacios pequeños pero por suerte tengo estas pero ya son otro estilo se ve bonito mira se ve genial este pequeño bosque espero que llegue el camioncito para que vaya a a llenar su tanque de esa agua que está ahí estorbando a ver aquí todo esto iba a ser comercio no sé por qué lo puse de casa más o menos así y aquí abajo bueno aquí voy a colocarle estos centros comerciales se van a ver genial aquí arriba ahora sí mira hay que buscarle un buen diseño para colocarle aquí tal vez con algunas jardineras vamos a buscar una bonita más o menos esta vamos a empezar desde acá vamos a configurar un poco que tenga un espacio de 10 metros más o menos así y le colocamos algunos árboles pues algunos pequeños tal vez, bueno no tan pequeños vamos a buscar unos bonitos tal vez este, eso me gusta vamos a colocarle estos mira arriba está un camioncito de los que te digo son de los que andan quitando el agua andan ya trabajando ahí y eso me agrada ya que pronto voy a ver ese túnel pues vacío de agua y pues ya no se va a ver feo mira que bonito se estaba viendo este parque sin tanto detalle así práctico o sea rápido, en cuestión de minutos puedes hacer algo así simplemente te con que tengas creatividad voy a colocar un par de estos elementos o bueno uno porque ya no tengo dinero me quedé con 70 mil y creo que ese cuesta 75 mil así que pues no, no alcance vamos a ver que puedo colocar aquí mira estos son los kioscos voy a colocar algunos pero primero voy a colocarle los caminos estos de bicicleta te había dicho que iba a crear aquí como una pista para los que andan en bicicleta ya que en todo mi en esta ciudad no he creado o no he colocado esos caminos y pues para no dejarlos así fuera hay que pues sacar aquí una pequeña pista para que vengan a a distraerse y para que se vea más bonito voy a colocarle unos de estos elementos que es para que se vea que ahí está el camino primero tengo que quitar todo el concreto para poder ver bien todo este este camino de bicicleta vamos a irnos por toda la orilla más o menos así no importa si no queda bien la línea ya que pues va a ir relleno de concreto y pues no se va a ver más o menos así y del otro lado también vamos a colocarle desde aquí empezamos y seguimos haciendo todo todo el el camino de este concreto ahora si rellenamos todo de concreto de nuevo y ya tenemos este camino pues bonito pues bonito no se ve tan mal se ve genial y ahora si vamos a colocarle los kioscos que vamos a colocar ya ahora si teniendo una referencia de que lugares tengo disponibles para pues para colocarlos voy a colocar algunos más o menos así aleatoriamente no me voy a ir a colocar o a detallar todo esto porque pues no no hace falta no hace falta más o menos así y por aquí tengo algunos carritos esos de comida vamos a colocar tal vez un par de varios diseños y también voy a colocar este generador de personas esto si no sabes que es los colocas son cuadros invisibles que son para que tú los muevas más o menos así obviamente cerca de la carretera para que vayan gente a parques que tú has creado como por ejemplo este este parque si no lo hubiera colocado estos generadores de personas pues iba a estar vacío ya con esto los estás obligando a que vayan a estar ahí como que parados ahí como comprando o nada más estar ahí parados como weiss todo esto va a tener una cerca más o menos de este estilo desde aquí yo creo para que se vea un poco más más protegida de esta zona más o menos hasta aquí aquí y luego otra curva por aquí entra más pequeña y ahora sí todo recto de igual manera todo este tramo también un poco más y bueno pues así es como ha quedado este episodio, se ve bonito el parque aquí con esta pista de bicicleta, creo que no hay ni uno ahorita, pero pues más adelante vamos a poder ver algún bicicletero por ahí, espero que te esté gustando este episodio, te dejo ya con estas últimas imágenes el pequeño bus que quedó genial, le hacen falta algunas lámparas, yo creo que en el siguiente episodio lo voy a colocar saludos y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio bye y 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